La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido al presunto autor de un robo con fuerza en una vivienda en Mondejar. En la tarde del pasado martes se recibió una llamada en el 062 de un vecino de la localidad de Mondejar alertando que había visto a una persona escalando por el tejado de un inmueble, presumiblemente para cometer un robo. Una patrulla del Servicio de Seguridad Ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Almonacid se desplazó al lugar inmediatamente para entrevistarse con la persona que había llamado y facilitó la descripción del presunto autor de los hechos, aportando datos sobre su vestimenta. Transinspeccionar la zona localizaron en las inmediaciones de la vivienda a un joven que coincidía con la descripción aportada por el ciudadano. Este, al ser requerido y al proceder a su identificación, se mostró desafiante, desobedeciendo en todo momento las indicaciones de los agentes, procediendo posteriormente a su detención. La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de un hombre de 26 años de edad de nacionalidad española como presunto autor de los delitos de robo con fuerza, amenazas y desobediencia grave. Agentes de la autoridad que fueron entregadas junto con el detenido en el juzgado de instrucción en funciones de Guardia de Guadalajara.